Este viernes, los de casa quieren cerrar la fase de grupos con una victoria, y así quedar como líder indiscutible del grupo A. Pero enfrente, tienen un complicado rival, que no les hará las cosas nada fácil. Chile ante Bolivia, este viernes, a las 6.30 de la noche, la Copa América Chile 2015, está en TV Max.